Voy a contarles señores las tragedias de mi gente 100% mexicanos de pura sangre valiente Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucede en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco Muy grande fue su resulto Su madre se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos le saludaron, porque era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Calle en las redes, se leó A los primeros balazos, Simón habló con violencia Adrián dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia A los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que se encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender a Simón Blanco, era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano